Este nuevo avance que tenemos como cuartel de bomberos voluntarios, nosotros adquirimos una autobomba marca Renault, modelo 99, que cuenta con una capacidad de 3.000 litros de agua, puede trasladar hasta 8 personas, un chofer y 7 bomberos que actuarían en los siniestros. Y la verdad que para nosotros es un logro muy grande y muy importante porque nos permiten tener una mejor eficiencia en lo que es el trabajo y en la asistencia en los diferentes incendios que nos suscitan día a día. No solamente hablando de incendios, sino también de otras especialidades que nos toca trabajar, siempre a la par de lo que es bomberos de la policía del Chaco que se encuentra trabajando mancomunadamente con los bomberos voluntarios. ¿Cómo fue adquirido esto? ¿Cómo hicieron? Bien, esta adquisición nueva que costó 26.000 dólares, es una adquisición que tenemos gracias a una ley que tenemos a nivel nacional, mal llamado subsidio nacional, que nos permite a nosotros adquirir esos fondos y poder invertirlos ya sea en lo que es adquisición de vehículos, equipamientos, construcción, infraestructura y demás, que a nosotros nos permite poder ir creciendo. Con lo que ingresó a principio de año hemos podido hacer lo que es la seña y la primer cuota del vehículo. Y bueno, ahora nos quedarían dos cuotas restantes, que estamos esperando el impacto de lo que sería la segunda parte de esta ley y el año que viene poder cancelarlo. Y por supuesto también algo que es indispensable para nosotros, que es el aporte de la comunidad, que nos permite seguir creciendo y equiparnos y también mantenernos. Ahora, ¿cuáles son las actividades que hacen acá en Bomberos Voluntarios? Mira, las disciplinas que tenemos no solamente es apagar el fuego, como conocemos por las televisiones y demás, tenemos lo que son incendios estructurales, vehiculares, pastizales, que es lo más común. Después también tenemos rescates, rescates vehiculares, rescates en altura, rescates acuáticos. Y también nos dedicamos a la capacitación. Tenemos un grupo de bomberos voluntarios que se va a capacitar a empresas, escuelas, grupos en común que estén interesados en todo lo que es primeros auxilios, RCP, una primera intervención hasta que llegue el personal médico. Y también paralelamente lo que es uso de extintores, o más llamados matafuegos, que a nosotros nos permiten tener una intervención mucho más rápida y bueno, controlar un poco más lo que son los incendios o el fuego que se genera. ¿Cuántos bomberos trabajan acá? Bueno, actualmente somos 24, tenemos 4 aspirantes que están terminando su formación para rendir su próximo examen. Y estamos 24 bomberos ya recibidos y acreditados como para poder atender a la comunidad en nuestra jurisdicción. ¿Cuáles son las necesidades que tienen acá en Bomberos Voluntarios? Y necesidades son muchas, ¿no? Pero lo que la comunidad quiera aportar, hoy estamos en un proceso de construcción, estamos ampliando nuestro cuartel para resguardar una de las unidades que hemos comprado, más un cisterna que tenemos y los vehículos, pero también en lo que es la adquisición de equipamiento, ¿no? Vestir a un bombero estamos hablando más de mil dólares, tener un equipamiento necesario para una intervención. Todo lo que sea, bueno, acá podemos comer, podemos almorzar, desayunar, cenar para la guardia, porque contamos con una guardia activa 24 horas del día, los 365 días del año. Los bomberos van entregando sus horarios, su tiempo que disponen. Y bueno, actualmente, gracias a Dios, podemos contar con personal activo que esté en la atención de radios y teléfonos para la salida. Ahora, con la gran labor que ustedes hacen, la comunidad siempre está agradecida. ¿Cómo hace la comunidad para comunicarse con ustedes y poder ayudar? Bien, lo que puede hacer la comunidad es a través de las redes sociales, tanto Facebook como en Instagram, en Bomberos Voluntarios Resistencia Zona Sur, pueden contactarnos por ahí, ahí pasamos lo que son los números de teléfono para poder acercarse. Si no, estamos detrás de la terminal de ómnibus de resistencia, Gobernador Mancilla 200350. Se pueden acercar, como decíamos, 24 horas al día estamos acá, para que puedan charlar, aquellos que quieren ingresar al cuerpo activo, o quieran colaborar, aportar, todo es bienvenido siempre para nosotros. Gracias.